A ti no te voy a matar, a ti no te voy a matar No, no, no te vayas, no te vayas No te quería... ¡No! ¿Hola? ¿Qué hice? Guardé, no sé qué guardé A ver, guardar ¿Qué hice? Guardé una captura de cuando maté la vaca ¡No pa' ya! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el video del día de hoy es un video muy especial Porque este se podría decir, se podría afirmar de que este es el... Se me salió el gallo De que este es el primer video en el cual hago un video mostrando la webcam Pero jugando, o sea, ya lo había hecho, ya había hecho videos Como el de la placa de los 100.000 Que por cierto, la placa está aquí Ahí Ya quitando eso de lado chicos Voy a tratar de continuar con los videos Pero ya saben que todos los youtubers dicen lo mismo A partir de hoy voy a empezar a subir más videos A partir de hoy todos los videos van a ser en 2.0 A partir de hoy Regalo iPhone X al que se suscriba al canal Así que si quieres un iPhone X te puedes suscribir al canal Y te va a llegar mañana por alrededor de las 3 de la tarde Y bueno eso chicos, en esta ocasión no va a ser Minecraft En esta ocasión va a ser meterme a un navegador online O sea, a Google Chrome A Google Y buscar Minecraft online Y lo que va a constar es en buscar una página normal Una página de juegos donde hay juegos de clasificación de niñas De niños, carros, operaciones Un montón de juegos bien raros Pero para inaugurar esta sección En donde no tengan que ver nada de Minecraft Voy a empezar con Minecraft ¿Qué pedo? Bueno, voy a empezar con juegos online de Minecraft Para ver si a lo mejor encontramos algo épico Algo curioso Porque realmente nunca en mi vida He buscado Cómo es jugar Minecraft Online Así que Vamos Con la primera partida Pues no, ¿verdad? Vamos al navegador Y continuemos con el Vídeo Y bueno chicos Esta es la primera página que me encontré De Minecraft O sea, busqué Minecraft online Y esta fue la primera página que me salió Y hay muchísimos O sea, bro Hay demasiados Juegos Copia Y si No, no Es que me muero Es que me muero Si hay un juego De Skywars Skywars A ver, a ver, a ver Me voy a morir Si existe Skywars de Minecraft Me voy a morir No Ok Cargando Cargando ¿Qué es esto? Eh New game Load games Simple words Ayuda Bro Lo puedes poner Lo puedes poner En creativo Oye Esto está demasiado Default Steve Quiero un cofre de inicio Voy a ponerlo en survival Tengo miedo Tengo miedo O sea ¿Cómo se puede poner esto en pantalla completa? ¿Cómo? A ver Primero que nada F11 Ok 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 O sea Esto es lo de survival ¿Y cómo? A ver Tengo que utilizar el mouse A ver ¿Cómo abro el cofre? Ah Presiona la E Para abrir A la madre Me voy a cofre más OP A ver Me voy a poner la espada ¿Cómo se pone? Al arrastro Me pongo esto aquí A ver A ver Oye A ver Si quiero poner un Un bloque Aquí abajo Ok No puedo hacer shift No se puede hacer shift Veinte minutos después Oh Caña Ok O sea Uhhh Men A ver Yo quiero un árbol Quiero un árbol Quiero un árbol No es que esto es lo más cutre que he visto en mi vida Ya se acabó el mundo Ya se acabó el mundo Ah no No, 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 no Está cargando Está cargando Oh Este mundo me gusta más A ver Quiero talar esto Ok Damelo Mira, mira Bro A ver, a ver, a ver Quiero hacerme un nash A la madre Este Este árbol tiene tronco hasta arriba Un pollo No manches Una vaca No, a ti no te voy a matar A ti no te voy a matar A ti no te voy a matar No, no No te vayas No te vayas No te quería Guardé Guardé No sé qué guardé A ver Guardar ¿Qué hice? Guardé una captura de cuando maté la vaca No, no te voy a matar Matamos a la vaca Y el momento exacto en el que nos dio dos de cuero Sigue viva Sigue viva la mugre vaca Ah, no, ya está muerta Esa vaca ya está muerta No más no le han avisado Minecraft clásico Ok, me meto Ok, me meto y Pantela con Wow No, no, no ¿Qué es esto? Oh, mi nombre Ok ¿Qué es esto? Ok Oh, pude invitar a mis amigos No seas pasado Wow A ver No Esto es Minecraft, bro Esto es Minecraft Pero es creativo Esto es creativo Esto es creativo Oh, no Ya la ca... O sea, no puedo abrir el inventario No me da opciones de hacer nada Nada más puedo cambiar Los bloques Y ¿sabes qué es lo que se viene? ¿Saben qué es lo que se viene? Porque Nada más Me dieron bloques Sí Se viene ¿Cómo pongo el bloque? ¿Qué pedo? ¿Ya no sirve esto? Ahí está Lo típico de hacer un Brizzly A ver Espérate, espérate Esto lo pongo para... ¿O qué? ¿O qué? A ver A ver Para empezar Para empezar Digamos que la mira está muy cerquitas Pero ¿Qué? ¿Pedo? ¿Qué es eso? A ver A ver ¿Qué carajos es eso? Es un bloque de... De dulce ¿De qué? De arcoiris No hay árboles No hay nada A ver Este es el mejor... El mejor Minecraft online Porque tiene un texture pack No Tiene Mi sonido pack ¿No me creen? Escuchen Atentos 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 ¿Vieron? Y luego Ya tenemos 45 bloques de... De... De tierra Quiero pensar Y 35 de... De piedra Entonces Si tengo esos bloques Podré... ¡Uh! Ok 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 Ya sabe que se viene Ya saben que es lo que se viene Bloques de piedra Nos ponemos aquí ¿Podemos hacer shift? No, no se puede hacer shift Esto ponemos por aquí Ok, ok Me caí Vale, me caí Voy a poner esto por aquí Y luego Círculo Triángulo Cuadrado Autoclick Activado Estaba jugando en creativo Y me acabo de dar cuenta Yo haciendo el subnormal Tratando de... De hacer las cosas Como survival Y me estás diciendo Que esto es un minecraft Creativo Ok Me había emocionado De más Me había emocionado De más O sea ¿Qué es esto? Es una montaña Con una... Con una cueva Con un pedazo de agua Yo que sé O sea Por el terreno está bien Pero estas manchas de aquí ¿Qué son? O sea ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? O sea No tiene nada que ver No parece ni un árbol No parece una nube No parece nada Ok Estoy viendo un juego Que promete O sea Esta miniatura de aquí Me llama muchísimo la atención Porque Para empezar Es obvio Que se basaron en minecraft Por los bloques de tierra Pero ¿Saben por qué me llama más la atención? O sea Aparte Porque tiene un arma Porque No sé ustedes Pero Para mí Ese monito Que está Sosteniendo el arma Es ¡Ey! Muy buenas a todos Guapísimos Y Vegetta 777 En un directo Si es Vegetta What the fuck Es Vegetta Es No ¿Qué es esto? Está cargando Está cargando Está cargando Está cargando He sido Engañado Así que nada chicos Esto Básicamente Es todo lo que me encontré Los juegos mejores Que vi De minecraft Hubo muchísimos Pero realmente Como que No se veían bien Se laggeaban No sé Siempre Siempre La mayoría Tenía errores Pero estos Fueron los más Épicos Que encontré Así que Sin nada más Que decir chicos Me gustaría que dejaran Un like Que dejaran una suscripción Si es que les gustó el video Y Sin nada más que decir También sí Que comentaran si quieren ver Más videos de este estilo Y ahora sí Y ahora sí Sin nada más que decir Me despido Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y adiós Bye Chau